Esta vez les comparto la mejor aplicación para ocultar juegos en el celular Android, es ligera, fácil de usar y también puede ocultar aplicaciones, ahora veremos cómo configurarla, al abrirla aparecerán algunas instrucciones básicas, después de realizarlas aparecerá la pantalla principal de nuestro teléfono, si deslizamos hacia arriba veremos el menú de aplicaciones, desde acá buscamos la aplicación para ocultar los juegos y la abrimos otra vez, entonces aparecerá esta nueva pantalla, vamos a seleccionar este icono y crearemos un patrón que será de ayuda más adelante, después elegiremos todos los juegos que deseamos esconder, cuando ya estén todos seleccionados tocamos esta opción, automáticamente aparecerá la pantalla principal y en este momento el juego ya no estará en el menú de aplicaciones, para verlo nuevamente haremos lo siguiente, damos dos toques rápidos en la pantalla y aparecerá esta ventana para que dibujemos el patrón que configuramos anteriormente, aparecerá un mensaje indicando que las aplicaciones son visibles, por lo tanto al abrir el menú aparecerá el juego y ya se puede abrir, para volver a ocultarlo repetimos los dos toques en la pantalla y dibujamos el patrón, si queremos editar el patrón que configuramos como contraseña, solo regresamos a la aplicación y seleccionamos el icono, en la descripción les dejaré el enlace, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like y compartir, hasta la próxima, adiós.